¿Qué onda muchach? ¿Qué onda muchach? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Es lunes otra vez, tenemos otro tema, otro videoblog Y el tema de esta semana es el siguiente Antes, en la antigüedad Las cosas costaban un largo proceso Había que esperar por mucho tiempo Y como ustedes saben, al ser humano le cuesta esperar El ser humano, por default, es impaciente Ahora, gracias a Dios Y la tecnología, todo es más fácil Acá traigo algunas cosas que instantáneamente Nos alegraron la vida Y es que para algunos son muy obvias o muy simples Pero, créanme, nos facilitaron la vida Antes, a las abuelitas les costaba un largo proceso El poder llevar nuestro rico café a la mesa Ahora, el café es mucho más fácil Agarras una taza, agua hirviendo Que no tengo Café, que tampoco tengo Pero sí tengo esta cuchara Lo mezclas Y listo Otra cosa que nos vino a hacer más fácil la vida Y a los hombres, mucho más Son las sopas instantáneas, no hay nada que comer Vamos a la tienda Compramos una sopa La abrimos Echamos agua hirviendo Esperamos 5 minutos Y listo A comer La tecnología vino a invadirnos Y con eso nos hizo la vida mucho más Pago Las fotografías para nosotros ahora No son ningún problema Pero en la antigüedad En la antigüedad Sí que era un problema Imagínate Tú comprabas un rollo de 24 fotos Justamente cuando ibas a tomar La foto que deseabas ¡Fam! Se acababa el rollo ¿Qué rollo, no? No digamos eso Ahora Ver Si una fotografía te quedó mal Es mucho más fácil Pues solo la tomas Y al instante tú sabes si salió mal Pero en ese entonces tenías que esperar 3 o 4 largos días Para saber si saliste Así Para los guatemaltecos Hay algo que no debe faltar jamás En la mesa Son Las tortillas No muchas No es la sal Las tortillas En algunos lugares todavía se ve De que la masa depende del maíz Pero en una gran mayoría La masa depende de harina Que prácticamente es de maíz Pero nos vino a hacer la vida mucho más fácil Pues hacer este tipo de masa Es mucho más fácil Y todo el procedimiento Con el maíz La harina fabricada Nos vino a ahorrar La ardua tarea De Cocer el maíz Ir al motor Amasarlo Fabricarlas Y comerlas Ahora una amiga nos trae un claro ejemplo De cómo fabricar las tortillas Instantáneamente Con ustedes La sección Cocinando con Pancrafia Muy bien princesas Yo sé que me habían extrañado Ahora les traigo Cómo fabricar tortillas instantáneamente Van a la tienda y compran Esto Tapémoslo porque no están pagando Para promocionar Vamos a poner un poco de masa Vamos a echar un poco de agua H2O Vamos a amasar Un poco más de agua Así tente Seguimos amasando Hasta tener una masa Curioso Una masa Después de largas horas de trabajo Obtenemos la masa Muy bien Una vez que tenemos la masa Vamos a tortear Y listo Muy bien Como observaron Nos ha venido a facilitar la vida También esto Pero hay algo más Que nos ha venido a facilitar la vida Y son Las comunicaciones Si señor Y se les viene a la mente Facebook Twitter Google Whatsapp Y todas esas cosas Que son sin virtud de internet Están bien muchas Pues eso nos ha venido A dar un gran avance A todos Pero muchas veces Nos distraen Y es que todo es más fácil Comunicarlo Chismes Noticias Y todo eso Acontece Con el crew de Quiena Mucha Nos hemos tomado la tarea De averiguar Que es lo que piensa la gente De las comunicaciones Y de lo instantáneo Que es ahora Comunicarse con los demás Tenemos a nuestro corresponsal Cristian Que nos está transmitiendo Desde Wimpolandia Muy bien Cristian Contanos Como estas Hola muy bien Gracias a Dios Aquí como siempre Saludándolos Si si Decinos Como te va ahí En Wimpolandia Acá averiguando Del tema que me han encomendado Exacto La pregunta es Como la gente reacciona A lo instantáneo De las comunicaciones O que es lo que la gente piensa Contanos Acá las personas reaccionan Muy bien Conforme a las redes sociales Bueno ellas piensan que Con las redes sociales Pueden comunicar todo Instantáneamente Podés entrevistar a alguien por ahí Si claro Para que nos den Más información Si si claro Por aquí va Pasando una señora La vamos a preguntar Que piensa ella Dígame usted Que piensa Sobre las cosas Instantáneas Por ejemplo Como las redes sociales Ay las redes sociales Nos han venido A facilitar todo Y chimbiar Es más fácil Miren que así Riego los chimbes Y en el barrio Esto ha sido Todo por hoy Espero que estén Todos bien Ahí en el estudio Y un saludo Desde Wimpolandia Muy bien Ha sido un gusto Escucharte Cristian Espero que te cuides También Saludos a todos En Wimpolandia Cuidado Como lo ven En la era de las comunicaciones Es muy importante Que todo sea instantáneo Pues todos queremos saberlo Así La verdad Muchas reflexionemos Para todo Hay tiempo Hay tiempo para reír Para llorar Para chismear No No es cierto En Eclesiastes 3.3.1 Encontramos Como la Biblia Nos detalla De que para todo Hay tiempo Así que muchas Pueden haber muchas cosas Que inventaron los hombres Para que nuestra vida Sea más instantánea Pero hay otras Que tienen que esperar No hay que apresurarnos A que el amor sea así Porque he visto Este tipo de sed Ay es que ya lo amo Tanto tiempo Muchos Me sorprende Haberlo hallado Estas personas Han sido Lo máximo Con él Ya lo amo Para algunas cosas Hay que esperar Pero las que son instantáneas Disfrutémoslas Muchos Y muchos Este es el fin Ya cortenlo Mucha hambre ya Este fue el video De la semana Si te gustó Compartilo Dale like Difundilo Con aquellos que crees Que les pueda dar risa Subo video todos los lunes Muchos Espero que les haya causado Gracia Que se hayan reído Un momento Y que hayan olvidado Sus penas Porque hay que dejarlas A un lado Y hay que gozar De lo bueno de la vida Si no te gustó Este video Puedes ver los anteriores O tal vez te guste el próximo Así que espero Dale like Coméntalo Difúndelo Puedes encontrarme En mis redes sociales Voy a dejar los links Acá abajo De mi twitter Mi facebook Instagram Mentira No tengo Y así espero Que te la estés pasando muy bien Bendiciones Yo quiero mandar un saludo A todas esas princesas Hermosas Esas princesas de Dios Y les digo Que no se dejen Engañar de los hombres Porque son unos inútiles Ratos inmundas Jeje Nada son mentiras Esperen a sus príncipes Pero No les esperan a todos Porque la mayoría Son iguales Sabían que este evento Salió en China Porque una mujer Dijo Todos los hombres Son iguales Así que Un saludo A todas las princesas Y princesas Y como dijera Andrew Este es Andrew Ay no me salió Música Música